Bueno, continuemos con nuestra historia, pero vamos a dar una marcha atrás por cuanto nosotros los colombianos sabemos mucho o creemos saber mucho de la historia de Colombia, pero resulta que la historia de la independencia hay que entenderla muy bien con Venezuela. Esto no se puede entender si no se entiende con los sucesos de Venezuela, por cuanto Bolívar era venezolano. Entonces vamos a explicar un poco esa guerra de independencia en Venezuela, en tanto que la independencia de Colombia se fragua en los llanos, en los llanos orientales de Colombia, pero en los llanos de Venezuela, donde va a jugar un papel fundamental, estratégico, el río Orinoco, aquel río con el cual tenemos frontera con el Brasil, con Venezuela, y que se va atravesando toda Venezuela, separando prácticamente la región del llano, de la región del Amazonas, a desembocar al océano Atlántico, donde hoy son las Guayanas. Entonces ese es un punto importante. Hay que hacer una composición de lugar geográfica de Venezuela. Venezuela, recordemos que tiene frente al Mar Caribe y hay un poco de islas al frente de Venezuela muy conocidas. Ejemplo, la isla Margarita, en el noreste de Venezuela, isla Margarita, no en Caracas. Caracas ya está como en la mitad, hagamos una composición, al occidente de Venezuela está, o noroccidente mejor está Maracaibo, la entrada del Golfo. Luego está la península, una península, luego está sobre la costa Puerto Cabello, la península de Coro, Puerto Cabello, Caracas, y al este hay unas partes muy importantes, al oriente, muy importantes, donde está ya estas famosas islas, isla Margarita, que hoy se llama Nueva Esparta, y es lo que vamos a explicar, donde está Trinidad y Tobago. Ahí hay una punta famosa, que es la punta de, en el Golfo de Paria, donde está Trinidad y Tobago, Carúpano, la punta de Carúpano, y Cumaná. Cumaná, Margarita, Carúpano, son lugares estratégicos y tenemos que hablar de ellos con mucha propiedad. Al lado de Cumaná, hacia Caracas está Barcelona, y luego, pues está Caracas. Y de Caracas hacia el oriente, o sea, hacia Colombia, pues está Valencia, Puerto Cabello, luego está la famosa península, donde está Coro, Coro está en la base de la península. Al frente de Coro está la isla de Aruba, digamos que diagonal Curazao y Buenaire. Esos son temas básicos para entender todo lo que está pasando en Venezuela. Muy bien, recordemos que Simón Bolívar, en 1813, cuando fue a la Nueva Granada, ¿por qué tuvo que salir de Venezuela? Bolívar sale de Venezuela. ¿Por qué sale de Venezuela? Porque no se entendió con Miranda, porque en concepto de Bolívar, Miranda traicionó el proceso histórico al rendirse a los españoles sin consultarlo a él, a Bolívar, que había traído a Francisco de Miranda. Miranda, Miranda, le echa la culpa a Bolívar, porque no defendió la Plaza Fuerte de Puerto Cabello. Lo cierto del caso, entonces, es que Bolívar termina en Cartagena. Monteverde, Domingo Monteverde, que es el jefe español en Venezuela, le da pasaporte a Bolívar, algunos dicen que ahí está probada la traición de Bolívar a Miranda, porque ¿cómo es posible que salga con un pasaporte de los españoles? El pasaporte que le da Monteverde. Entonces, Bolívar va a Cartagena, Cartagena le da el estatus de general, toma el río Magdalena, se mete a los valles de Cúcuta y comienza lo que se llama la Campaña Admirable de 1813. Bolívar ve la oportunidad de volver a liberar su patria y se mete. Inclusive, ahí es donde empiezan los enfrentamientos con los cartageneros. Por cuanto la provincia de Cartagena le dice, ¿Usted qué está haciendo por allá? Usted es contratado por la Nueva Granada. No entienden que la independencia de la Nueva Granada y Venezuela están unidas, necesariamente unidas en forma estratégica. Entonces, Bolívar se mete a Venezuela en su famosa Campaña Admirable, en mayo 25 de 1813, empiezan a aparecer en Venezuela unos patriotas muy importantes. Piar, Manuel Piar, del cual hablaremos más adelante. Ascúe, Piar y Ascúe, venezolanos. Piar viene de una de esas islas, Piar viene de Curacao, Piar viene de un padre español, pero una madre mulata, Piar y Ascúe. En la batalla de Maturín derrotan a Monteverde. Maturín está abajo de Cumaná, de Barcelona, allá al este. Ahí está Maturín, las llanuras de Maturín, que es la parte oriental de Venezuela, y por eso tenemos que hacer composición del lugar. Entonces, allá, esa parte oriental de Venezuela, es muy importante desde el punto de vista estratégico y de la historia, para entender, porque allá fue el rescoldo de los independientes. Todo eso es Margarita, Maturín, Barcelona, Cumaná, Guayana, ese es el rescoldo de los independientes. Bueno, en esos cuerpos donde actuó Piar, y derrotaron a Monteverde, mayo 25 del 1813, aparecen unos jóvenes oficiales, que después hicieron historia. ¿Quién aparece ahí? Rafael Urdaneta. Urdaneta estuvo con Piar. Aquel Urdaneta que siempre estuvo al lado de Bolívar. ¿Dónde arrancó Urdaneta? Con Piar. Aparece en esta campaña admirable Atanasio Girardot. Nuestro Atanasio Girardot, nacido en la ciudad de Medellín. Padres que vivían en San Jerónimo. Y en Girardot, allá termina Atanasio Girardot, en esta campaña admirable. Luciano de Lullar, que tiene bastantes historias con Manuelita Sáenz posteriormente. Antonio Ricaurte, del que hablaremos más adelante, porque aquí son protagonistas Girardot y Ricaurte. Antonio Ricaurte. Todos están metidos pues en esta campaña admirable hacia Venezuela. Y aparece Francisco de Paula Santander también. Lo que pasa es que Santander tiene una graduación mucho menor. En esta época apenas es Sargento Mayor Francisco de Paula Santander. Allí es donde Bolívar penetra a Venezuela cuando penetra y pasa a los valles de Cúcuta, que se encuentra uno en el mapa. Cuando uno pasa a los valles de Cúcuta, pues se encuentra el Táchira, el estado, lo que es llamado el estado del Táchira. O sea, toda la famosa cordillera oriental que se tira y sale de Colombia y se tira a Venezuela buscando Valencia. Entonces, allí está el Táchira y allí está San Cristóbal y más adelante está Mérida. Vamos a Mérida y Trujillo. Atención con estas tres ciudades. San Cristóbal, en el Táchira, Mérida, en el estado de Mérida y Trujillo. Todo sobre la cordillera oriental y al costado izquierdo de esa cordillera oriental está el lago de Maracaibo, el lago de Maracaibo. Bolívar dicta en Trujillo el famoso decreto de guerra-muerte. Un decreto que genera mucha discusión. Porque miren las palabras exactas que hizo Bolívar o redactó Bolívar en su proclama. Dijo Bolívar, Todo español que no conspire contra la tiranía a favor de la justa causa por los medios más activos y eficaces será tenido como enemigo y castigado como traidor a la patria y por consecuencia será irremisiblemente pasado por las armas. Españoles y canarios, terminaba aquella célebre proclama, decía José Manuel Restrepo, Contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de la América. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables. Es decir, Bolívar rompe con cualquier concepto de derecho humanitario. Bolívar dice, esta es una guerra a muerte. Nosotros vamos a ir a independizarnos. Y por lo tanto, aun los españoles y los canarios de las Islas Canarias que estaban acá, tenían que ser proclives a la independencia. Miren lo que es. O sea, ustedes que son del rey Fernando tienen que estar con nosotros. Y si no, contad con la muerte. Aunque seáis indiferentes a la guerra. Y a los americanos les dice, contad con la vida, aun cuando seáis culpables. Esa expresión tan dura de Bolívar, creo que rompe cualquier atadura del concepto de la guerra. Y la guerra se vuelve sangrienta, se vuelve terrible. Porque los españoles contestan con la misma moneda. Es decir, ya no se van a aceptar presos. Entre otras cosas, porque un preso es un lío. Porque si usted tiene unos presos, pues se tiene que meterlos a alguna parte. Ponerles una guardia. Darles alimentación. Y siempre someterse a que se puedan escapar e irse en contra suya. Ese concepto no se podía manejar después de ese decreto de guerra-muerte. Y los españoles contestan con la misma fiel a esa entonces. Entonces, el derramamiento de sangre se vuelve tenaz. Se vuelve inmanejable. Y por eso se cometieron tantos horrores a partir de 1813. Y cuando se cometen tantos horrores. O sea, ya prácticamente los soldados tienen licencia para el saco, para la violación, para asesinar, para robar. Pues los civiles prácticamente tienen que tomar partido. Ya no es un tema de militares contra militares. Entonces, conceptos estos que hoy en día, pues no serían aceptados. Pero estamos en 1813. Entonces, en esa campaña admirable, se distinguen, especialmente Urdaneta, se distingue José Félix Rivas, que fue vencedor en la batalla de Nikitao, en la batalla de los horcones, y nuestro Atanasio Girardot. Alguien ha dicho, pues, que en Antioquia no teníamos próceres. Pues ahí tenemos el primero. Girardot, distinguido en esta campaña admirable. Es de los que más se mira y se respeta. Fruto de esa campaña admirable, Bolívar entra a Caracas victorioso. El 6 de agosto de 1813. Eso es lo que le crea mucha animadversión con varios granadinos, entre ellos los cartageneros, que no querían que Bolívar se entrara tanto en Venezuela. O sea, miren que aquí hay un tema interesante. ¿Quiénes eran los soldados bolivarianos? ¿Quiénes estaban con ese ejército? ¿Quiénes viajaron desde Cartagena, bajaron por el río Magdalena, se metieron a Ocaña, de Ocaña se meten a Cúcuta, y de Cúcuta se meten en la cordillera oriental? O sea, granadinos, nosotros, los que hoy nos llamamos colombianos. O sea, la sangre nuestra fue la que se derramó en toda esa campaña admirable. Allá no habían tropas venezolanas. Seguramente alguno de los pueblos se adhería al ejército, pero era un ejército de granadinos, pagado por las provincias unidas de la Nueva Granada. Hay un tema sociológico que hay que entender muy bien. La sangre nuestra está allá, derramada, en Venezuela, a partir de esta campaña admirable. Esa campaña admirable no la hicieron los venezolanos. La hizo Colombia. Y por eso hay que entender muy bien la hermandad, de hecho, que se forma entre estos dos estados. A partir de eso. O sea, ¿quiénes entran victoriosos en Caracas? Los granadinos, con Bolívar. Y entonces Bolívar, ya en Caracas, agosto de 1813, restablece la República de Venezuela, y dice José Manuel Restrepo, bajo los auspicios del Congreso de la Nueva Granada, que fue quien le dio el título, que fue quien le dio el título, los hombres, las armas, para hacer esa independencia. Es que esa parte como que se les olvida a los venezolanos, y se les olvida a los chavistas. Todo eso como que pasan de largo por ese asunto. Y Bolívar le da razón de sus sucesos militares, de sus hechos, al Congreso de la Nueva Granada. Los soldados españoles, ¿qué hacen? Un soldado español, un militar, un líder que se llama, de apellido Cajigal, ante esta remetida de Bolívar, tan tremenda, con nuestros soldados granadinos, se tira al orinoco, o sea, a los llanos venezolanos. Entonces, entendamos también esta parte desde el punto de vista estratégico, en que se van convirtiendo los llanos venezolanos. En el lugar de acampamiento, de refrescamiento, de resguardo, en el evento en que cae Caracas, y que caen las cordilleras, y que cae la costa firme. Porque Venezuela es eso. Las ciudades más importantes de Venezuela están sobre la cordillera oriental, San Cristóbal, Barquisimeto, El Táchira, Mérida, Trujillo, cordillera oriental, y siguen por toda la cordillera al mar hasta Caracas. O sea, esa es como la parte más civilizada de Venezuela. Desde Maracaibo hasta Caracas, pasado por toda esta cordillera. Entonces, ¿dónde se resguardan ellos? En los llanos. Los mismos españoles lo hicieron en los llanos del orinoco. ¿Y quién aparece allí? ¿Quién aparece allí? El famoso Bobes. José Tomás Bobes y Francisco Tomás Morales. Bobes y Morales. Ya habíamos hablado de ellos, pero hay que profundizar en este tema. Entonces aparecen Bobes y Morales, que se hicieron celebres en esta guerra de independencia. Y una vez pasaron el orinoco, cruzaron el orinoco, le manifiestan a Cajigal, su jefe, que ellos se quedan allí, en esas solitarias llanuras, porque desde allí saben que pueden hostilizar a los rebeldes. Y entonces, desde ahí se hace la guerra formidable que José Tomás Bobes y Francisco Tomás Morales le hicieron a los patriotas de Venezuela. Y se descubre la importancia estratégica, militar, de los llanos en Venezuela. Eso no se había entendido nunca. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó? Empieza lo que pasa entre los hombres. Los celos, los protagonismos, las dificultades entre los jefes. Habíamos hablado de la parte oriental de Venezuela. Habíamos hablado de Margarita, la isla de Margarita. Pues allá había un líder patriota, muy importante, margariteño. Isla de Margarita, hoy Nueva Esparta. ¿Quién? Mariño, Santiago Mariño. Ojo, no Antonio Nariño, que es granadino. Santiago Mariño. Santiago Mariño. Los margariteños son distintos, no son caraqueños. Están allá, son isleños. Y están en el oriente, allá, donde está Cumaná, donde está Barcelona, donde está Guayana, donde tienen cerca relativamente el orinoco. Y Mariño empieza a expresar su propio protagonismo. Entonces, comienza la división de mando. ¿Entre quién? Entre Simón Bolívar y Mariño. Y Santiago Mariño. Ahí empezaron los problemas, los celos, para decir quién es el jefe único. y esta división la vamos a ver durante mucho tiempo porque permaneció prácticamente desde 1813 a 1819. Esta división duró cinco años. Se juntaban, se arreglaban, se peleaban. En fin, muy bien. Veamos en esta campaña admirable un hecho importante, el bárbula. Dijimos que ya Girardot estaba en esta campaña, Bolívar dispone a atacar al ejército español el 30 de septiembre de 1813. Recordemos que Caracas fue tomada en agosto con tres columnas. ¿Y quién dirige esas tres columnas? Atanasio Girardot manda una de esas columnas. Luciano de Lullar, que ya habíamos hablado de él, y Rafael Urdaneta. Ahí están los tres grandes jefes de Bolívar. Las columnas trepan con valor admirable las fuertes posiciones que ocupaba el enemigo. Consiguen envolver al enemigo y consiguen arrojar al enemigo de esas cimas de ese monte, del bárbula. pero una bala da con la vida de nuestro gran Atanasio Girardot. Y esa fue la pérdida de este ataque el 30 de septiembre de 1813. Tremenda. Fallece el coronel Atanasio Girardot al llegar con sus tropas a la altura que antes ocupaban los realistas. Una bala de fusil atravesó la frente y muere Atanasio Girardot. Sangre antioqueña, sangre de Medellín, derramada en 1813 en la campaña admirable y que es fundamental para entender todos estos lazos que unen a venezolanos y colombianos. Bolívar ataca Puerto Cabello. Recordemos que Puerto Cabello es una plaza fuerte. Allá hay un castillo. Él, recordemos que lo perdió y por eso su desavenencia con Miranda. Porque Bolívar necesita controlar toda la costa para garantizar suministros, ayudas, nuevos soldados. Todos esos soldados que estaban luchando en Europa habían unas ofertas para que esta gente luchara acá. Pero siempre tuvo sus problemas con el Jefe Supremo de Oriente, con Mariño. No era fácil hacer esa alianza con Mariño para contribuir a la tranquilidad de los llanos de Calabozo. Es otra que es importante allá en pleno llano. Calabozo. Calabozo. Fundamental. Porque prácticamente es el centro de Venezuela. Entonces, esa funesta rivalidad fue tremenda entre Bolívar y Mariño. Y Bóvez aprovechaba esa situación. Bóvez era un hombre infatigable con una alma enérgica, un corazón de bronce, dice José Manuel Restrepo. Y aprovechó que los contrarios no se unieron, Bolívar y Mariño, que no se pusieron de acuerdo, y entonces él aprovechó esa inacción. Y el 1 de noviembre de 1813 publica Bóvez una terrible circular, una terrible proclama en la que mandó reclutar a todos los hombres útiles para el servicio militar. y ordenó perseguir y matar a todos los traidores. ¿Y quiénes eran los traidores? Los patriotas. Está respondiendo Bóvez al decreto de guerra y muerte de Bolívar. Y dispuso Bóvez que los bienes de los insurgentes podían ser repartidos a los soldados del rey. Eso es un saco, el saqueo. Ofreciéndoles también a los soldados del rey premios. y ofreció la libertad a todos los esclavos, todos estos africanos y descendientes africanos, siempre y cuando tomaran las armas a favor del rey. Entonces, imagínense el ejército que logró organizar Bóvez allá en esos llanos orientales y por eso tuvo consigo los famosos pardos y los negros. Estaban con Bóvez. Entonces, organiza un tremendo ejército y dispuesto a dar la guerra a muerte. Eso fue 1813. 1814, 1814, estamos en Venezuela, ya nos vamos a mover, aparece Paez, Paez. Resulta que un, como Bolívar se había metido en la cordillera, entonces uno de sus generales, García de Sena, llega el 24 de enero de 1814 al pueblo de Piedras en la cordillera de Mérida y la caballería en la cordillera no es importante, allá es importante en la infantería. Entonces, disuelve su caballería y ¿quién está en esa caballería como un oficial de caballería? José Antonio Paez. Y Paez es un llanero, Paez no es un hombre de infantería. Entonces, Paez, al ver este problema de su ejército, entonces él se va a Mérida en la cordillera y le ofrece sus servicios al gobernador de la provincia que inmediatamente acepta y lo admite. Aquí se da otro hecho para que terminemos hoy acá que es que el 25 de marzo de 1814 Bobes que ya se ha fortalecido mucho sube de los llanos y ataca San Mateo. ¿Y quién está en San Mateo? Aquella famosa hacienda de los Bolívar. Ricaurte, Antonio Ricaurte está en San Mateo. ¿Qué había en San Mateo importante? Las armas, la pólvora, las municiones, todo lo que necesitaba el ejército de Bolívar para su campaña. Allí estaba en San Mateo. Entonces, Bobes, como sabía eso, ataca a San Mateo para apoderarse de todas estas armas, de toda esa pólvora y cuando Ricaurte ve que es imposible, pues hace el famoso sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio de Antonio Ricaurte? le ordena a sus soldados retirarse y él sale al corredor. Él sabe que ahí está todo el polvorín, atrae a Bobes y cuando todo el ejército de Bobes está cerca, dispara a la pólvora y estalla en mil pedazos Ricaurte y todo San Mateo. Y de ahí nuestra estrofa famosa del himno nacional. Ricaurte en San Mateo en átomos volando, 25 de marzo de 1814. Vemos pues cómo han desaparecido dos grandes del ejército, Atanasio Girardot y Antonio Ricaurte. Bueno, yo creo que con esas dos noticias tan fuertes por esta semana dejamos acá para seguir entendiendo las campañas de Venezuela para luego entender cómo desde los llanos orientales se viene a o se decide la independencia de la Nueva Granada. Buenas semanas.